Este 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, bueno de nosotras, las mujeres, y por esa razón la Municipalidad de Pérez de León tomó la decisión de organizar una feria de emprendedoras acá en el Parque de las Ciudades Ainsidro de El General. Una actividad muy bonita con la participación de alrededor de 150 damas de diferentes localidades que fueron contactadas por medio de la oficina de la mujer de este ayuntamiento. Muchísimos proyectos de diversa índole, bisutería, artesanía, alimentos, costura, en fin, bueno, de todo lo que usted se pueda imaginar se pudo exponer y también comercializar a través de este tipo de actividades. Aquí en TV Sur Pérez de León conversamos con algunas de las damas exponentes y ellas nos explican el trabajo, ¿qué hacen? Bueno, me parece muy bonita la feria, veo demasiados puestos y son bonitos estos espacios para uno poder vender las cositas. Yo me dedico, soy estudiante, soy de artes, pero por otro lado también me gusta mucho esto de la resina, que ha sido como un pasatiempo, trabajo también. Mi emprendimiento se enfoca en encapsular cosas naturales principalmente, entonces hay desde collares, anillos, joyería, llaveritos y a veces combino tanto las cosas naturales como con otras cosas de metal o así, entonces son muy variados. Bueno, mi página se llama Miami Resina, está en Instagram, aparece de esa manera, por aquí está también el contacto, también está mi número de teléfono, el 85979733. La actividad está muy bonita, hay mucho movimiento, yo me dedico a hacer chileras, escabeches, encurtidos, y son todos artesanales, de la Unión de San Pedro. Ajá, ¿y hace cuánto se dedica a esto? Cinco años. ¿Ya ha sido rentable? Sí, claro que sí. Si alguien la desea contactar, ¿cómo hace? A mi número, el 7263-2210. Vivo en la Mercedes de Cajón y ya son más de 20 años de trabajar en lo que es cortina, mantelería, ropa de cama, todo lo que sea para el hogar. Eso y todo lo que sea en ventas también, ahí vamos. ¿Cómo la contactan? Al 6269-3724. Yo elaboro productos a base de cera de abeja y miel, de las mariolitas, y somos de la comunidad de Fátima de San Pedro. ¿Qué le parecen estas teléfonas? Ah, excelente, es una forma de conocer nuestros productos y llevar un pequeño ingreso a nuestras casas, muy, muy importante y muy, muy, muy esencial para nosotros que somos, la mayoría somos mujeres emprendedoras y jefas de hogar. ¿A dónde la pueden contactar para los productos? Al 85, 86, 24, 30. También estoy los jueves en la Feria FACIP, aquí en Pérez Celedón. Y como les indicaba, esta actividad fue organizada por la municipalidad a través de la oficina de la mujer, 150 damas, de eso nos habla la encargada de este departamento. Gagaditas de cintura, con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad. Gagaditas de cintura, con sus colores de rosa, ellas quieren de verdad. Y se vayan apuntando. Salud mental por allá. En el torno de el Casi, estamos iniciando con ese... Cada vez se nos está haciendo más grande esta feria. El día de hoy tenemos 150 mujeres. Nos hubiera gustado tener más mujeres, pero ya es que por la capacidad de la infraestructura, o la capacidad del bulevar, nos da a esa cantidad de 150. De todos los distritos están registradas, tenemos más de 50 comunidades, mujeres de Los Vegas, mujeres de Cajón, mujeres de Barú, tenemos de Platanillo, tenemos mujeres también de la zona de Páramo. También, como dato característico de esta feria, las mujeres van dentro de los 18 años hasta los 78 años. Tenemos también lo que es la parte de mujer adulta. Los emprendimientos de cada una de ellas es en el área de textil, en el área de la parte de agro, en la parte de bisutería, manualidades, en la parte de repostería. También estamos viendo que muchas de ellas también se están enfocando en lo que es la parte de helados, en el cuidado personal de las mujeres, en la elaboración de diferentes productos. Y eso es lo que tenemos para el día de hoy. Y es que para la municipalidad es sumamente importante dar el apoyo, resaltar a las mujeres con este tipo de iniciativas. Y eso nos habla el alcalde, Jeffrey Montoya. Yo creo que la respuesta a la misma organización de todas estas mujeres, de los 12 distritos, de más de 40 comunidades acá representadas, es la señal de que hay interés, que hay potencial y, como dice usted, todas las cositas que nos podemos encontrar ahí, bueno, aprovechando nuestro parque central, consolidando estas temáticas de lo que son las ferias que iniciamos el año anterior. Y bueno, hoy nos corresponde precisamente el propio 8 de marzo conmemorar el Día Internacional de las Mujeres, acá en nuestro cantón, con el apoyo de todas y cada una de las oficinas. Si bien es cierto, pues podría pensar uno que sea la compañera Lauren de la oficina de la mujer la que tenga recargo. Bueno, aquí nos unificamos todas las oficinas, porque además todos han sido parte del resultado que hoy tenemos esta organización. Pero ante todo yo creo que felicitar a todas esas mujeres que hoy están con nosotros acá presentes, casi alrededor de 150 que están por acá. Y yo creo que lo menos que podemos hacer como ciudadanos es venirnos a dar una vuelta a nuestro parque central y apoyar todos y cada uno de esos emprendimientos que nos están ofreciendo. Una actividad muy bonita, con mucha participación, donde también las personas pudieron acercarse para apoyar a todas estas mujeres. Es la Feria de Mujeres Emprendedoras 2024 y por supuesto con una amplia participación de todos estos bellísimos trabajos que ellas realizan prácticamente todos los días. En cámaras, Kevin Serrano, les habla Carmen Picado Navarro, en TV Sur Noticias.